Elementos metodológicos. En cuanto a la metodología catequética que se sigue en los encuentros de padres, consisten sesiones que tienen tres fases y constituyen el típico itinerario de aprendizaje de un adulto. Fase proyectiva, fase de profundización y fase de apropiación. En los grupos de padres se cuenta con personas separadas, divorciadas, algunas vueltas a casar. En todos estos casos se intenta integrar y tratar con extrema delicadeza a estas personas. También para ellas el Evangelio tiene un mensaje de liberación y llamada a la plenitud. Cuiden mucho la acogida del grupo y la acogida de los padres. Crear un equipo, crear un grupo. Lo primero que les queremos ofrecer es una relación. Es una experiencia comunitaria. Muchas veces yo creo que lo primero que les queremos ofrecer es una doctrina. Y evidentemente que les queremos ofrecer una propuesta. Pero tienen que ver que esta propuesta forma parte de una relación. Se tiene muy presente que no se trata de proponer a los padres conferencias, sino una experiencia que podríamos definir como global. Con este término queremos significar que pretendemos implicar todas las dimensiones del ser de la persona. Por ello el encuentro de catequesis de padres, separados de los niños, estará estructurado en diversos momentos. Claro, venimos a lo mejor de un momento donde la palabra catequesis siempre suena a catequesis infantil. Entonces es cosa de niños, los niños que tienen que hacer la primera comunión. Evidentemente se apuntan a la catequesis de familia para hacer la primera comunión de sus hijos. Pero se dan cuenta que el mensaje no es un mensaje infantil. Que los niños recibirán el mensaje adaptado con su lenguaje, sino que es un mensaje adulto. Y la sorpresa es muy grande. La catequesis familiar te permite acompañar a tu hijo, igual que lo acompañas a tenis, a fútbol o a volei, acompañar a tu hijo a la catequesis para que se prepare para la primera comunión. Y tú volverte a enganchar, porque muchos de nosotros nos desenganchamos por los motivos que fueran, y volverte a enganchar un poco a esto. Y no quedarte, yo siempre digo, no quedarte en el Jesúsito de mi vida. Profundizar un poquito más en la persona de Jesús. El otro día una mamá me decía, es que estoy descolocada con esta catequesis, porque me doy cuenta que cuántas cosas me había perdido antes. Un primer momento con la lectura y escucha de la propia vida. Se trata simplemente de presentar brevemente cuál será el tema del encuentro. No podemos presentarlo como algo resuelto, sino sobre todo, partiendo de interrogantes, preguntas e inquietudes. Se trata de ayudar al adulto a expresar las representaciones y precomprensiones que tiene, fruto de las experiencias y los conocimientos propios del adulto, y de las que parte a la hora de afrontar el tema. Nos solemos encontrar sobre las 5 de la tarde. Se inicia un poco la sesión con una dinámica inicial para quitar este enfriamiento que hay muchas veces entre adultos en un principio de relación. Es una dinámica de niños y papás, todos juntos. Y después los niños se separan y los papás se van con los acompañantes de padres y los niños con las catequistas. Hacemos una dinámica que tiene también relación con la sesión, con el título de la sesión. Puede ser un juego, puede ser un vídeo. Un segundo momento, la escucha de la palabra. Es evidente que la centralidad es la palabra de Dios. Es verdad que nos damos cuenta que no la conocen, que no conocen la palabra de Dios. Entonces, al principio, tiene que ser darles a conocer, que se familiaricen con ella, que descubran la belleza de la palabra de Dios. Evidentemente, con un proceso muy acompañado. No tenemos que proponerles un curso bíblico. Es proponerles un acercamiento, un descubrir la belleza de la palabra y, sobre todo, la conexión que tiene la palabra con tu vida. Pues, en un momento así de silencio, tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia allí, yo que sé, con una velita, con un poco de ambiente. Hay un papá que se levanta, normalmente es un papá o vamos rotando y lee la palabra de Dios que tenemos preparada para ese día. El ver que esta palabra de Dios no es algo que simplemente teológico, que es simplemente que tal vez tú solo has experimentado como sujeto pasivo, que solo te han dicho, sino que realmente es algo que toca tu vida, que toca tu experiencia de cada día, tu experiencia más vital, el hecho de la educación de tus hijos, la relación con tu pareja, la relación con tus amigos, con tus padres. Pues, el hecho de que esta palabra de Dios toque todo esto, hace que cambie tu modo de ver la vida, que cambie tu modo de implicarte, digamos, en esta vida. Que veas que aquella palabra ilumina tu vida, el momento que estás viviendo, las situaciones que estás viviendo en tu vida de cada día, pues, cómo la palabra tiene mucho que decirte. Creo que esto es una de las cosas que más les llega a los padres. Muchos piensan que vienen a la catequesis a escuchar sermones, a escuchar el cura que les va a contar una historia, porque habitualmente han hecho esto, o en otros momentos, pues, la conferencia. No vienen a escuchar ninguna conferencia, evidentemente, vienen a compartir y entonces se dan cuenta que, en primer lugar, lo que se les interpela, la gran pregunta es, ¿y tú? ¿y tú cómo estás? ¿y tú cómo vives? No falta la referencia a la palabra de Dios durante el encuentro. Este momento de escucha es irrenunciable, porque el adulto descubre en él la propuesta de una nueva perspectiva, desde la que mirar su propia experiencia de vida. Esta escucha de la palabra sigue una progresión y una gradualidad. Poco a poco se va proponiendo al padre y a la madre formación, claves y elementos metodológicos para poder leer y escuchar la palabra, a fin de que vaya configurando a ella su propia vida. Y cómo esta vida, que es sagrada, que es tu vida, que es la experiencia de la paternidad, la experiencia de la maternidad, la experiencia de la pareja, la experiencia que tienes como persona humana, esta vida, pues resulta que el Señor tiene un mensaje para ti. El Señor quiere compartirla contigo, ¿no? Un tercer momento, la profundización. Los contenidos propuestos dan al adulto puntos de referencia para releer la propia experiencia, clarificar eventuales dificultades y tomar nota de posibles cambios a realizar en la propia vida. En cada sesión se presenta una ficha que servirá para seguir la profundización, con algunas pistas que ayudan en el momento de la reexpresión. Se invita a los padres a que traigan un cuaderno para poder tomar notas. Yo creo que esta es la clave también un poquito del primer anuncio, ¿no? O sea, anunciar el querima, anunciar que el Señor te salva a ti en tu vida. Pero por esto es muy interesante que el papá y la mamá se sientan, en primer lugar, acogidos, escuchados, que tu vida interesa, que importa. Y en esta vida vamos a sembrar la palabra de Dios. Un cuarto momento, la reexpresión. Es el momento de la reapropiación. Se trata de dar la oportunidad a los padres de personalizar el aprendizaje, reexpresando en pareja o en pequeños grupos las adquisiciones maduradas. Y no es fácil en un contexto muy secularizado, donde todos los mensajes, o el mensaje del Evangelio, está en una sociedad muy plural. Y los padres son, pues, aunque vengan a la parroquia porque quieren apuntar al niño a la catequesis, son hijos de su tiempo, son habitantes de esta sociedad. Y entonces tienen, pues, todos los... Pues es muy interesante estar en medio. ¿Por qué lo digo? Porque es una catequesis que llega mucho a los alejados, aunque vengan a casa. Y después uno descubre lo difícil que es el proceso de fe. ¿Por qué? Porque es muy fácil que los papás se sientan... Qué guay, ¿no? Qué fantástico es estar en grupo con otros padres, compartir con otros padres. Muy bien. Que incluso, qué interesante la palabra de Dios, sí, sí. Pero después, este momento en que uno dice, va, esto de Dios me interesa. Yo deseo realmente vivir la vida enamorado de Jesucristo, que sea el centro de mi vida. Esto es don. Esto es don. Y entonces, yo estoy convencido que tenemos que preparar este corazón, esta persona que desea. El deseo, ¿no? El deseo. Después el don viene. Un poco esto. Y cuando mi hijo mayor, por ejemplo, hizo la comunión, la hizo a través de la catequesis tradicional. Y yo me quería involucrar y no tenía esa... O sea, yo tenía esa necesidad, pero no tenía esa posibilidad de poder yo también participar en su formación. Mirábamos en casa, pues, lo que habían hecho en el catecismo, en el libro, lo que habían... Yo intentaba preguntarle a ver cómo habían ido las sesiones cuando él iba a catequesis, pues, que le habían contado, ¿no? Un poco para contribuir yo desde casa también a hacerlo. Por lo tanto, todos los padres que realizan este itinerario tienen un compromiso adquirido hacia sus hijos, hacia la primera comunión y, en cierta manera, también hacia la parroquia. El quinto y último momento es el compromiso en familia. Al final de todo el encuentro, los padres y los niños deben realizar alguna actividad conjunta en familia. En la mayoría de encuentros, la actividad se toma del cuaderno de catequesis del niño. Se trata de una oportunidad para que la familia esté junta y hablen de la fe. ¡Gracias!